Gran noche, hoy conocemos a los 10 finalistas que lucharán por el gran premio final, mira esto Este domingo de eliminación, conoceremos a los 10 finalistas que lucharán por el trofeo Y los 200 mil dólares El momento de la verdad Exablón, últimas semanas, esta noche a las 8 por Telemundo Bueno y llegó el momento de decirle quién, quién gana hoy Pasa la próxima ronda en el Open Talent Show por el carro cero millas A los cuatro excelente, gracias por estar con nosotros Pero alguien en TelemundoPR.com tuvo más votos y lo es Zaylet Comera Mil gracias, míralo ahí, mil gracias Te doy mil gracias ¿Se la lleva para qué pueblo? Para San Juan Para San Juan Viene Alexander Vamos a ver si Alexander se la lleva para San Juan Yo creo que esa Yo creo que esa Lo siento, lo siento Se va a llenar Lo siento, creo que sí A la una, a las dos Nooo Gracias Alexander, pase por ahí, no pudo ser Mis amigos, nosotros nos vemos mañana Puerto Rico, hogar el programa del pueblo Buenas noches Nos vemos mañana a las 6 Vienen a visitarme mañana ¿Quiénes serán? Se lo sabrá Mañana a las 6 Buenas noches